Cada vez que pienso que va a haber tiempo para ponerme a escribir, de verdad, pasa algo nuevo. Si empiezo a contarte, no termino más. No, te entiendo, pero te digo una cosa. Sí. Acá hay una frase de Liliana Hecker que nos dijo en su reportaje, a ver si lo voy a buscar, espero un cachito que viene muy bien. Las ganas de escribir vienen escribiendo. Así comienza un artículo tuyo acerca de la escritura, y esa línea nos recuerda una célebre frase, el escritor piensa con los dedos. Podrías relacionarlas. Yo no sé si eso es exactamente así, no sé si el escritor piensa con los dedos. Creo, sí, que cuando uno está acostumbrado a escribir a máquina o con la computadora, experimenta una sensación física en las lemas de los dedos. Y esa sensación tiene que ver con las ganas de escribir, es como si el teclado fuese una continuación del propio cuerpo. Pero, cuando digo que las ganas de escribir vienen escribiendo, me refiero a que un escritor no puede vivir esperando ese momento ideal en el que los problemas se han acabado, para, entonces sí, sentarse a escribir lo más tranquilo, porque ese momento no existe. Esto te lo puedo asegurar. Y está demostrado, creo que en Harvard lo demostraron. Cuando uno tiene todo el tiempo del mundo, no lo hace. No hace nada. Hay que aprovechar los sanguichitos de tiempo que el día a día nos va dejando. Si vos me decís, Marce, ¿cómo carajo hacés para hacer un programa para el pez por la boca? Otro programa para, también que es cortito, ¿no? Pero las pastillas del tío Marce. Encuentro cuchillero con un encuentro cuchillero de pez por semana y el taller de corte y corrección. Si estás con la agenda llena de alumnos, ¿y cuándo escribís? Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Yo me dejo, por ejemplo, el viernes, me lo dejo libre, por ejemplo. En gran parte del miércoles también, que tengo un solo taller. Pero el resto del tiempo, estoy aprovechando, o sea, entre alumno y alumno. Yo mando el Instagram, mando esto, contesto algo en la comunidad. Entre esos sanguichitos, digamos. Pero el día viernes, por ejemplo, está hecho para tenerlo de backup, para poder editar tranquilo los programas. Sobre todo el de encuentro cuchillero, que sale ese mismo día a las 10 de la noche. Con lo cual vienen los nietos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuándo carajo escribir? Y concretamente, concretamente yo los domingos no estoy escribiendo. Los domingos yo agarro, me la paso con Nomi, disfruto de... Ojo, disfruto enormemente la escritura. Pero también es necesario administrar un tiempo para la familia. Entonces, ¿la moraleja cuál es? La K, lo que dice Hecker, tiene absolutamente razón. Yo no le tengo miedo a la página en blanco. A lo que sí le temo es a los periodos en blanco. Cuanto más tiempo pasa uno sin escribir, más difícil se le hace empezar. Y esa parálisis es muy dañina. Hay que salir de ella a fuerza de voluntad. No hay que esperar a que nos venga el deseo compulsivo de escribir. Si uno tiene, digamos, un cuento en la cabeza, lo mejor que puede hacer es sentarse a escribirlo aunque el momento no sea propicio. Tal vez empiece lentamente, con cierto esfuerzo, pero en algún momento se le abrirá una compuerta y el deseo de escribir irrompida, íntegro y compulsivo. Bueno, esto te lo dice una autora experimentada y con unos cuantos libros encima. También te lo digo yo. Bueno, que para escribir esta novela, la nueva, bueno, tuve que aprovechar, ustedes créanme, pero hay momentos que yo estoy en el baño, sentado en el trolo y con la compu escribiendo. No sé si me explico, o sea, es una cosa compulsiva, como dice acá, porque uno está constantemente, acá corre, muchachos, algo que es muy claro, que es la ley del entrenamiento. La ley del entrenamiento corre también para esto. Una vez con un amigo gordo, habíamos creado el proyecto PO, que no era el Partido Obrero, el PPO era el proyecto panza obediente. La panza obedece cuando uno le quita hidrato de carbono, cuando uno hace gimnasia, cuando uno camina. La panza obedece, bueno, ese entrenamiento hay que aplicarlo también a todo, incluso para la oración. Una persona que no reza en su puta vida, no podés ponerlo a rezar. Un tipo que no camina en su puta vida, no podés ponerlo a irse a alujar en peregrinación. Tenés que entrenarte. Y el entrenamiento, uno dice, ¿cuándo lo hago? ¿Cuándo tengo tiempo? No existe eso. No existe. Es más, ustedes dicen, pero vos no tomás tiempo para ir al cine. Claro que sí, desde luego, porque uno planifica. Pero acá, muchachos, el hombre propone y Dios dispone. Una vez estábamos yendo al cine con Nomi ahí en Recoleta. Recoleta, en esa época se llamaba el virus Recoleta. Me bajo del taxi y piso un sorete, pero me parecía que había cagado un dinosaurio ahí, no un perro. Y tuve que volverme a casa y me tuve que meter la función de cine en el bolsillo. ¿Me explico cómo es la historia? Son total, uno dice, pero son totalmente, estamos en manos de lo aleatorio. Eso es verdad, pero dentro de eso uno tiene que tener un orden, porque sin un orden no hay constancia. Sin constancia no hay disciplina. Y sin disciplina no hay de ninguna manera literatura, ni nada, ni nada. Acuérdense, en esto como en todo, corre la ley del entrenamiento. Si vos decís, bueno, ahora tengo 15 minutos, viste, a ver qué hago acá. Y va Sancho y cambia el hombre, o Don Briso lo cambia por la preintendente. Bueno, esos fueron 15 minutos ganados, muchachos. Eh, Marce, pero es una palabrita, sí, pero es como decía Stephen King. Dice, uno escribe palabra a palabra, ladrillo a ladrillo, y dice, así se construyó la gran muralla china, ladrillo a ladrillo. Es la única construcción humana que se puede ver desde la luna sin telescopio. La pucha. Entonces, bueno, pero paso a paso. Y uno dice, bueno, entonces me tomo todo este tiempo para construir la gran muralla. O sea, no, es todo una, son varias vidas que transcurre todo, ojo. Y lo mismo pasa con eso. Y de repente, como dice en el Evangelio, la mujer está preocupada y tiene dolores de parto, de panza. Y de repente, ¿qué pasa? A los nueve meses tiene al chico. Bueno, acá pasa lo mismo. Uno corre para atrás y dice, bueno, esta novela la hice bajo estas circunstancias. Yo me acuerdo un libro, un libro mío de poesía, uno de los primeros, El viento pleno sobre la tierra, que es un libro de poemas totalmente plácidos, taoístas, ¿viste? Una especie de zen contemplativo. El que lo leyó lo recordará. Todas unas descripciones muy contemplativas de la naturaleza, etc. Bueno, en ese momento, en ese momento de la escritura de ese libro, Mariano y compañeros, yo estaba en medio de un despelote de la gran perra en el trabajo. Pero una cosa demencial que hasta soñaba con las cuestiones del trabajo en la oficina, cuando yo era ejecutivo de una empresa, en una empresa petrolera. Era realmente que no pude ni siquiera ir de vacaciones. Por primera vez en mi vida no había podido salir de vacaciones. Y como después con Nomi bromeábamos, por decirlo suave, decíamos que, bueno, al final viajaste, me decía Nomi, viajaste, pero viajaste en libro. O sea, vos fijate, ante la tremenda presión laboral, el tipo qué hace. Y bueno, se encarga, desde luego. Pero al mismo tiempo, tengo el gran cable a tierra que algunos llaman literatura. Así que, bueno, espero que les sirva esto que les digo y lo que traje acá de Liliana Hecker. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de esto? Porque es capital, o sea, en el taller de corte y corrección, en el libro, tengo, digamos, un capítulo dedicado a crear, por ejemplo, un ambiente propicio alrededor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, está reclaro, creo que sí. Bueno, espero que esto también le haya quedado bien claro. Ya estoy con finales ahora y estoy con varios cuentos empezados. Ah, esto la Francisco. Totalmente de acuerdo. Claro, estas palabras de Hecker y las tuyas me han servido mucho, me pondré a entrenar fuerte. Bueno, genial, genial. La verdad que me alegro muchísimo de esto que dicen, totalmente de acuerdo, clarísimo. Bueno, espero que a nuestra querida audiencia también le esté sirviendo estas palabras que tienen que ver con una cuestión extraliteraria y no tanto, ¿no? Estaríamos hablando de una especie de psicología de la escritura, psicología del escritor. Les mando un gran abrazo, comenten, compartan, likeen, suscríbanse. Hasta pronto. Bueno, seguimos con lo nuestro. No se vayan ustedes, era para la audiencia. Porque me gustó, digamos, que como Mariano está grabando, le puedo venir bárbaro a la gente también. No, al contrario. Es cierto, una atrofia. Sí, sí, sí. Un escritor como vos, con la calidad que vos tenés, es imperdonable eso, ¿eh? Ojo. Así que, indudablemente, no te angustie ni nada, pero agarrá el toro por las astas porque estaba sacando un cuento excelente de hace tres años. Sí, ¿cuántos años han que estén en el taller? Yo empecé en el... al final del 18, por ejemplo. Y bueno, fíjate, son... Casi cuatro. Son, yo te decía, tres años, casi cuatro, que estás trayendo un cuento excelente detrás del otro, uno detrás del otro. Y una cosa para cerrar, que también le puede acelerar a la gente, al programa le doy una yapa. Si ustedes dedican, por ejemplo, uno acá tengo estos 15 minutitos para cambiar la palabra intendente y la palabra no te sale y no te sale, ¿sabés lo que hacés? Entrás en internet, agarrás un libro y esos 15 minutos, media hora que pensabas aprovechar, lee. ¿Por qué? Porque tampoco es cuestión de esforzarse cuando uno ese día anda sin tinta en el tintero, pero lo aprovecho leyendo. ¿Ven? De repente digo, bueno, qué lindo, ¿viste? Poder dedicar esta media horita, tres cuartos de hora, ¿viste? A robarle tiempo a lo aleatorio de la vida. Y bueno, me senté, pero no me salió nada. ¿Y qué hiciste entonces? Leí, leí, leí y eso fue trabajando en mí y encontré la palabra intendente. ¿Ven? Ahí está la clave. Este, o lo que puso Fabián también, que yo puse, podemos ganar bastante y miren la que se mandó. Podemos ganar buena guita. ¿Ven? Lo vimos recién. Así que bueno, esas cosas son, en cada palabra que uno escribe, está todos los libros que ha leído. Todos los libros que ha leído. Esa es la maravilla de una lectura asimilativa, ¿ves? Entonces, una vez Marito me dijo, Marito Seguerra me dijo, vos, me dice, tú has leído los libros que tienes que leer, que hay que leer. Me dijo así, tú has leído los libros que hay que leer. Fantástico. Bueno, aprovecharlo. Y que esa lectura, uno no puede leerlo todo, pero sí los libros que hay que leer, los autores que hay que leer. Claro, ahí está Marito lo precisa. Tú has leído todos los libros que tienes que leer. Ahí está. Listo. Esa es la idea. Y eso, a la larga, termina en la literatura propia. No se trata de copiar, ni nada por el estilo, pero sí se trata de asimilar, una lectura asimilativa. Un tipo atento, por ejemplo, cuando este cuento de Fabián se publique, va a estar atento el futuro escritor y va a darse cuenta, che, qué bien puesta la palabra esta, esta expresión, etcétera, etcétera. ¿Ven? El tipo va a subrayar. Y eso es una herramienta más en su navaja suiza. Hasta pronto.